Bien, Néstor Cortés te tocó el segundo partido y le diste la victoria a la presidenta. Yo soy muy óptimo de estar aquí y poder salir con la victoria. Cinco estradas de labor y otra vez la ofensiva respalda el picheo. Sí, siempre la ofensiva está ahí. Eso va a ser la clave de esta serie. O sea, el picheo está bueno y sabemos que está ahí, pero si el pateo está ahí no es para nadie. ¿Cómo trabajaste los pateores a los toros? Al principio estuve un poco regado con la recta, pero con los rompientes pude dominar y ponerme otra vez en línea con la recta para seguir dominando. ¿Qué pasó en ese primer episodio? ¿Tuviste algún problema? Parece la emoción, el deseo de salir a ganar. Simplemente me regué un poco, pero con mis amigos y mis compañeros me pudieron hablar y bueno, ahí pasa toda la historia. La satisfacción de darle a las estrellas la seguida de la historia. Sí, ayer hablamos. Este juego era muy importante porque ya está 2 a 0 la serie. Todavía no se ha hablado nada de la serie, pero por ahora estamos 2 a 0, estamos arriba y vamos a disfrutarlo. ¿Sería el impuesto para ser parte de un grande juego como el que se utilizó ayer? Sí. ¿Dónde se utilizaron 2 lanzadores abridores? Sí, por supuesto. Como sea que hay que ganar y utilizar los pitches, los vamos a utilizar y vamos a seguir adelante. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!